...poder concentrarse en sí misma y entrar en contacto con el propio cuerpo. Realizan ejercicios prácticos para mejorar la comunicación con el paciente en temas relacionados con la sexualidad. Son enfermeras de Alicante que buscan herramientas que les ayuden a trabajar mejor en estos temas que no aparecen en el temario de ninguna universidad. Se trata de que la gente se sienta formada y preparada para abordar ese tema. Si tú tienes herramientas para abordarlo, siempre te sentirás más segura y reaccionará mejor, pienso que. Las monitoras pertenecen al colectivo de mujeres de Matagalpa, en Nicaragua, una asociación con 20 años de experiencia en la defensa de la salud y la educación sexual de la mujer. El personal de salud, el personal de enfermería, recibe información técnica sobre el tema de sexualidad, los síntomas, cómo tratarlo, no sé qué, pero en el tema de la comunicación. Cómo puedo preguntar a una persona sobre sus molestias y cómo entender que a veces detrás de una molestia de una enfermedad de transmisión sexual o de una molestia en las partes genitales, a veces no hay una parte física, sino una parte emocional, que tiene que ver cómo vivimos la sexualidad, cómo vivimos las relaciones sexuales. A través de técnicas participativas, las profesionales aprenden a desprenderse de mitos y prejuicios que les ayudarán a empatizar con el paciente. Si yo tengo una relación sana, me siento confortable con mi cuerpo, eso se transmite al exterior, la gente te percibe totalmente diferente. Enfermeras que trabajan más en el ámbito de educación con jóvenes, pues como, según como, es una comunicación inconsciente e indirecta, no es una comunicación de palabras, como me presento. Y esa presencia hace que los jóvenes puedan plantear cuestiones o no. Talleres que abordan la sexualidad en el hombre y la mujer, la diversidad sexual o la transexualidad, conocimientos y experiencias que los alumnos podrán trasladar después al ámbito sanitario.